¿Qué tal amigos de la misma opción? Bienvenidos a su casa, a su canal. Ahora vamos a conocer a una chamaquilla de tradición. ¿Qué se llama? Bedenís. Bedenís, platícanos. ¿No tenemos Bedenís? No. ¿Cómo tenemos entonces? Solo Denís. Ah, bueno. Denís, solo Denís. Platícanos. ¿El señor Abraham, qué es de ti? ¿Cuándo? ¿El señor Abraham, qué es de ti? Mi abuelito. Ah, ¿y ya le aprendiste a hacer la barbacoa? No. ¿Por qué? Porque nunca la he visto. ¿No? No. Vamos a verlo menos. Se barre. Ya que estábamos la brasa, ya que estábamos la tierra. ¿Qué sigue? Sacarla. Ah, pues si va a dar, si no, ¿cómo? Bueno, pero creo que esas son pencas de maguey, las cuales ayudan a conservar el caldo. ¿Sabías eso? No, pero... Ah, bueno. Amigos de Ritmo Función, quédense aquí en su canal.